Justo cuando más lo necesitaba Llegaste a mi vida y no lo esperaba Cómo agradecértelo, que por ti no se cerró el telón Siempre ante la gente disimulaba Pero yo por dentro me derrumbaba Cómo explicártelo, contigo la esperanza regresó Le diste vida a mi ser, qué suerte que te encontré A mi lado te quiero tener Por siempre, siempre Junto a mí yo quiero que te quedes Tu presencia me ha ayudado a superar Mis problemas e intentarlo una vez más Por siempre, siempre Todo lo que busco tú lo tienes El pasado por fin se ha quedado atrás Solamente un buen futuro junto a ti Puedo mirar Le diste vida a mi ser, qué suerte que te encontré A mi lado te quiero tener Por siempre, siempre Junto a mí yo quiero que te quedes Tu presencia me ha ayudado a superar Mis problemas e intentarlo una vez más Por siempre, siempre Todo lo que busco tú lo tienes El pasado por fin se ha quedado atrás El pasado por fin se ha quedado atrás Solamente un buen futuro junto a ti Por siempre, siempre Junto a mí yo quiero que te quedes Tu presencia me ha ayudado a superar Mis problemas e intentarlo una vez más Por siempre, siempre Por siempre, siempre Todo lo que busco tú lo tienes El pasado por fin se ha quedado atrás Solamente un buen futuro junto a ti Puedo mirar Música Gracias por ver el video